Hola, muy buenos días, bienvenidos a Agenda Colombia. Hoy es martes 17 de noviembre de 2015 y estamos listos y preparados para contarles las buenas y bonitas historias del gobierno nacional. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en la siguiente hora del Magazine de la Presidencia de la República. Bienvenidos. Agenda Colombia Hola, muy buenos días, saludamos a todos los televidentes que a esta hora de la mañana madrugan con nosotros aquí en Agenda Colombia para conocer todas esas historias y esas noticias del gobierno nacional y nosotras recargadas de energía después de un puente festivo. Karen, ¿cómo no fue? Paola, muy buenos días, un saludo muy especial para usted y también para todos los televidentes que como usted lo decía se levantan temprano con nosotros para acompañarnos aquí en Agenda Colombia para todas esas personas que nos acompañan a través de canal institucional y vía streaming en la página web de la Presidencia de la República que es www.presidencia.gov.com. Yo estoy feliz, Paola, por tres cosas. Primero, porque estamos aquí martes temprano para llevarle esa buena información del gobierno a todos los colombianos. También segundo, porque una vez no quiere que el puente festivo se acabe, pero bueno, hay que trabajar y en este puente festivo algunos descansamos, pero otros trabajaron, como es el caso del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Nosotros trabajamos. Usted también trabajó, que el presidente viajó a Filipinas, país en donde se realiza la vigésimo tercera cumbre del Foro de Cooperación Económica APEC y aquí en Agenda Colombia más adelante. Les tenemos los detalles y mi tercera razón es porque hoy juega la selección Colombia, adivinen dónde, quiero que lo diga, ¿en dónde, en dónde? En Barranquilla. En Barranquilla, en mi ciudad, en la Puerta de Oro de Colombia, Currán Balabella. Estoy feliz porque de corazón. Hoy todos, hoy todos los colombianos con la camiseta. En Barranquilla, quisiera estar en Barranquilla porque me conozco ese ambiente tan espectacular. Pero desde acá los vamos a acompañar, acá también les metemos la buena energía. Total, trajo la camiseta de la selección. Pero claro. Yo también la traje, más tarde nos la ponemos y su marcador para el partido de hoy. 2-1. Dios, yo también, yo quiero que gane obviamente la selección 2-0. Bueno, vamos a ver. Más tarde apostamos, le parece. Bueno, y también felices porque tenemos otra importante noticia y es que tenemos nueva Soberana de la Belleza, ¿no? Así es, eso fue una competencia bastante reñida en Cartagena, pero la señorita Chocó fue la gran ganadora. Chocó, nos sorprende, nos alegra con una reina nacional de la belleza. Bueno, Paola, hoy aquí en Agenda Colombia tenemos varios temas. Les contaremos cómo estamos construyendo paz a partir de la reconciliación y el perdón. Y por otra parte también esas ofertas laborales que hoy sí tenemos y que nos llegan a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA para todas esas personas que están buscando emplearse formalmente. Así que muy atentos porque más adelante les contaremos. Bueno, también estaremos hablando sobre el Plan Pacífico. Es importante plan y balance que se presentó la semana pasada en Buenaventura. Todos esos logros, esas acciones del gobierno nacional. Y les mostraremos las obras en las que el gobierno nacional ha realizado para garantizar el suministro de agua en todo el país. Bien, y a las 7 de la mañana, 3 minutos, ya comenzamos en firme con todos los temas y las buenas y bonitas historias del gobierno nacional que hoy tenemos aquí en Agenda Colombia. Y bueno, le cuento, Paola, que los 10 pilos más, otros beneficiarios de este programa Ser Pilo Paga estuvieron aquí en la Casa de Nariño. Ellos son jóvenes que no superan los 18 años y que tuvieron el puntaje más alto en las pruebas Saber 11. Es decir, entre, aquí tengo el dato, 454 y 483 puntos. Y que ellos están perfilados para ser uno de los grandes opcionados en esta segunda fase del programa bandera del gobierno nacional Ser Pilo Paga. Así es, como usted lo dice, son los 10 pilos más pilos de todo el país. Los pilos de los pilos. Sí, claro, ellos tuvieron la oportunidad de venir y compartir acá con el presidente Juan Manuel Santos, de contarles cuáles son esos anhelos, esas expectativas que tienen. Y bueno, provienen de distintas regiones del país y están llenos de ilusión y llenos de esperanza. Y nosotros, en Agenda Colombia, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y esto fue lo que nos contaron. Estos jóvenes fueron recibidos en la Casa de Nariño por el presidente Juan Manuel Santos y por la ministra de Educación, Gina Parú. Ellos son los 10 estudiantes con mayores puntajes en las pruebas AVER-11 y están opcionados a convertirse en beneficiarios de la segunda versión del programa Ser Pilo Paga 2. Primero con todo, bienvenidos. Gracias. Y segundo, felicitaciones. Todos. Alfredo Anaya Valencia es barranquillero, obtuvo el segundo mejor puntaje en el país, 483, y decidió presentarse a la Universidad del Norte para estudiar Ingeniería Mecánica. Es la mejor inversión que puede hacer nuestro país porque le da la oportunidad a una persona de cualquier estrato socioeconómico de llegar a estudiar en una gran universidad y superarse a sí mismo. No como antes, que solamente las personas con cierto dinero pueden estudiar en universidades de calidad. Ahora, como todos pueden hacerlo, ellos serán los profesionales del futuro y en un futuro podremos hacer una mejor Colombia. Jonathan Santa Cruz Paz tiene 17 años, es de pasto y quiere estudiar Ingeniería Biomédica. Su puntaje, 473. Es un apoyo económico enorme porque no todos tenemos las oportunidades para estudiar eso. María Camila Gómez viene de Funza, en Cundinamarca. Con 16 años, espera estudiar filosofía y matemática pura. Su puntaje, 454. Sin ese programa no hubiera podido estudiar en Los Andes. Y Los Andes es una de las universidades más reconocidas a nivel internacionalmente y con mejor calidad académica a nivel nacional. Y por último, Sebastián Santa Cruz Rodríguez. Su ciudad de origen es pasto y su sueño, hacer la carrera de Ingeniería Civil. Su puntaje, 464. Me siento muy feliz porque ahora tengo muchas oportunidades y pues estoy dispuesto a trabajar intensamente, a trabajar muy duro para convertirme en un buen ingeniero y poder aportarle a mi país. Estos estudiantes llenos de disciplina, entusiasmo y mucho esfuerzo ven cada vez más cerca la posibilidad de cumplir sus sueños con este programa que ha logrado revolucionar la mentalidad de los jóvenes, pues generó una oportunidad que antes no estaba dentro de sus opciones de vida, como la de acceder a la educación superior de calidad. Muy bien, ahí veíamos estos testimonios de los nuevos jóvenes que serán beneficiados por este importante programa del gobierno nacional que es Serpilo Paga, que ya entra en su segunda fase, en su segunda etapa. Y Paola, definitivamente este programa le ha cambiado la vida a miles de jóvenes de nuestro país, quienes de pronto antes, por la difícil situación económica, no veían como una opción de vida acceder a la educación superior. Pero bueno, el gobierno sigue cambiando vidas a través del Ministerio de Educación y ahí lo veíamos en esas sonrisas y en esas bellas palabras de todos estos chicos. Bueno, ellos además súper emocionados, ellos tienen claro, sí, son muy chiquitos, ellos tienen claro, a pesar de su corta edad, qué quieren estudiar, qué quieren hacer, algunos se van a quedar estudiando en sus ciudades, como por ejemplo uno de ellos, el primero se va a quedar en Barranquilla porque igual en todas las ciudades hay universidades de alta calidad y acreditadas en este programa y otros sí pues van a venir a Bogotá, pero ellos vienen encantados, felices, esta es una oportunidad. Y el joven tiene la oportunidad de venir a Casa de Nariño, hablar, a compartir con el presidente y de pronto contarle la experiencia de haber sido beneficiado de este programa Ser Pilo Paga, así que comenzaron con el pie derecho. Bueno, y bueno, y para hablar de este importante tema, de esta importante iniciativa del gobierno nacional, hoy está con nosotros aquí en Agenda Colombia la viceministra de Educación Superior y por estos días ministra encargada de Educación, con Natalia Ariza, muy buenos días, viceministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes, pues es un gusto muy grande estar aquí para hablar de nuestro programa Pilo Paga y tal vez mencionar algunas de las experiencias que han tenido los pilos que entraron con nosotros el año pasado y los que van a entrar este año. Veamos ahí esa nota, usted cuando ve a estos jóvenes llenos de entusiasmo, llenos de ganas de salir adelante, ¿qué piensa? Bueno, no, que el país pues le abre unas oportunidades muy grandes a los jóvenes, pues es muy importante que los jóvenes conozcan que ya a partir del año 2016 no tendremos solo 10 mil beneficiarios como alcanzamos a tenerlos, es exactamente 10 mil 81 beneficiarios, sino que vamos a tener 21 mil beneficiarios. Así que desde el gobierno nacional estamos muy contentos, trabajando con todos los pilos, estos 11 mil que están en proceso de inscripción, que vienen de todas las regiones, los 32 municipios, perdón, departamentos van a participar del programa Pilo Paga y esto nos tiene muy contentos porque también se repite esta buena noticia para todos los departamentos. El año pasado también teníamos beneficiarios de todos los departamentos, así que estamos muy contentos de nuestra versión 2 del Pilo Paga. Bueno, viceministra, ¿le digo viceministra o le digo ministra o cómo? Bueno, viceministra, en realidad estoy trabajando un rato, reemplazando a Gina, porque ella está con la agenda de la OSD y estamos, bueno, cinco días que estoy en su papel. Probando a ver cómo es, señora. Bueno, ministra, ¿el balance en cifras de esa primera fase de ser Pilo Paga? Bueno, buenísimo. Nosotros tuvimos 10 mil 81 beneficiarios, esto quiere decir que tuvimos potenciales y pudieron entrar al programa todos estos chicos. Algunos de ellos, empezando el programa, decidieron aplazar la entrada a la universidad, cerca de 600, así que iniciamos el programa con cerca de 9 mil 450 chicos, de los cuales solo el 0,17%, pues abandonó el programa. Es una cifra muy, muy pequeña que estamos, la tenemos totalmente controlada. En la mayoría de los casos, ese abandono, pues la causa fue temas de salud, pero todos los temas académicos, todos los temas socioeconómicos, los tenemos absolutamente manejados desde el Ministerio de Educación. Hacemos un seguimiento uno a uno de todos los chicos que están en nuestro programa y en las 32 universidades que hasta ese momento estaban habilitadas para participar. Como lo decía, tuvimos chicos de todos los departamentos de Colombia, la región que más tuvo chicos fue Bogotá, que tuvo 1.700 beneficiarios y bueno, pues de ahí para abajo todas tuvieron al menos uno o dos beneficiarios por los municipios más alejados de nuestro país. Bueno, ¿por qué el gobierno nacional decide lanzar un Ser Pilo Paga 2? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo primero es que nos fue súper bien con Pilo Paga 1, demostramos que Ser Pilo Paga en realidad paga y el Pilo Paga 2, entonces tiene todos los beneficios que tenía ese Pilo Paga 1, tiene una beca, todos los chicos que obtienen buenos resultados en la prueba Saber 11. Este año subimos un poco precisamente el valor de la prueba Saber, porque pues como decía el presidente, a los chicos les fue mucho mejor y ese 7% que es lo que estamos manteniendo de chicos, hoy no sacó 310 sino que sacó 318, así que nos tocó subir un poco, pero el nivel del SISMEN sigue igual, los chicos tendrían que haber presentado el Pilo Paga el 2 de agosto, perdón, la prueba Saber 11, el 2 de agosto del 2015 y este año tenemos un capítulo especial, por eso son 11 mil y no 10 mil, tenemos un capítulo especial porque tenemos a los docentes, vamos a… Exactamente, vamos a tratar de que 11 mil personas, perdón, mil personas que quieran entrar a licenciatura reciban beneficios adicionales porque este año ser profe Pilo también paga. Paga, sí. O sea, ya no solamente ser Pilo sino ser profe Pilo paga. Exactamente, entonces esos mil cupos adicionales son para chicos que quieran estudiar licenciaturas, ¿qué les vamos a dar de más? Pueden estudiar dos carreras, imagínate el gobierno financiando dos carreras, pueden financiar una licenciatura, pero además por ejemplo una carrera básica de física, química, nosotros necesitamos los mejores profesionales de este país vinculados a la carrera docente, adicionalmente vamos a otorgarles un subsidio para que tengan un nivel altísimo de inglés y salgan al menos B2 de sus carreras y puedan hacer una transferencia internacional, ¿qué quiere decir esto? que pueden viajar hasta por un año al exterior para claramente fortalecer un segundo idioma, pero también tengan una experiencia en las mejores universidades del mundo, en toda esta carrera docente y bueno, muchas otras oportunidades para nuestros Pilos que quieran ser profe Pilo paga. Profe Pilo paga, bueno, ministra, usted me corregirá, también el ministerio ofrece o dentro de este programa se ofrece también becas para aquellos jóvenes que quieran seguir la carrera de las Fuerzas Armadas. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos dos, tres instituciones de educación superior militares que hacen parte de las acreditadas, entonces está la Dirección Nacional de Escuelas, está la Escuela de Suboficiales y también tenemos una escuela de la Fuerza Aérea en Barranquilla. Entonces, ellos tienen unos procesos de selección totalmente diferentes al resto de las instituciones de educación superior, el año, para el año 2015, la versión 2015, todavía tenemos abiertos cerca de 300 becas para chicos que quieran estudiar en estas tres escuelas, también con las mismas condiciones de ser Pilo paga, pagamos toda la matrícula, en el caso de ellos la matrícula no es tan fuerte, pero necesitan manutención, entonces subimos todo el proceso de sostenimiento para ellos, para que puedan suplir todos sus gastos y, bueno, dotaciones que piden en estas escuelas. Y bueno, este año no es la excepción, así que abriremos el programa más o menos hacia junio, mayo, junio del año entrante, que es cuando empiezan sus procesos de selección. Viceministra, la semana pasada el gobierno también lanzó unos campos de verano para que los jóvenes puedan ir y hacer como una especie de intercambios y estudiar inglés y fortalecer el inglés. ¿En qué consiste? ¿Qué requisitos deben tener? Ese, por ejemplo, precisamente es uno de mis trabajos aquí como ministra encargada porque el tema es del Viceministerio de Educación Básica y Media, pero efectivamente es una gran oportunidad, pues es un proceso para 3 mil estudiantes de educación media que estén en noveno, de donde, de aquellos colegios donde en la prueba saber de noveno grado que se presentó en octubre, obtengan un mejoramiento en el tema de inglés. Ni siquiera es que tengan un buen nivel de inglés porque pues no, los campos son precisamente para eso, para mejorar, pero sí queremos saber que el colegio se haya esforzado y que sus profesores de inglés estén tratando de mejorar. Entonces, todos estos colegios que hayan obtenido mejoramientos van a poder enviar a sus hijos a estos campos que están en diferentes ciudades donde van a estar nativos, nuestros mejores profesores de inglés durante un periodo comprendido en dos semanas para que ellos puedan, digamos, fortalecer muchísimo esta segunda lengua. Y los mejores 100 estudiantes de todos esos campos también podrán hacer una inmersión en el exterior, que esa es también una súper noticia para un chico que tenga toda la esperanza de aprender y de salir de su colegio público, porque usualmente uno del colegio público no sale con un segundo idioma, pero lo que queremos es que nuestros colegios públicos estén egresando bachilleres de 11, que tengan muy buenos niveles, por eso desde Noveno los estamos tomando, para que hagan este campo, esta inmersión en los campos aquí en Colombia y luego 100 de ellos puedan hacer una inmersión en el extranjero. Bien, yo estoy aquí concentrada con todas esas buenas noticias que trajo la viceministra de Educación y a esta hora nos ve muchísima gente, padres de familia, jóvenes, profesores, rectores de colegios y también esos chicos que van en octavo, en séptimo, en noveno. Viceministra, ¿cuál es ese mensaje para los papás, para los jóvenes, para los que ya van a terminar el colegio? Bueno, pues un mensaje que damos en conjunto, el viceministro de Educación Básica, la ministra y yo, todo el tiempo es que nosotros estamos trabajando muy fuerte por hacer de Colombia la más educada en América Latina en el año 2025. Esto significa muchas cosas, pero también significa que en nuestro país las oportunidades de recibir educación de calidad tienen que abrirse y eso es lo que estamos trabajando. Colombia tiene que ser un país de oportunidades y sobre todo oportunidades de acceder a buena educación. Por eso el trabajo fuerte que hacemos la ministra y el viceministro y yo en todos los temas de la educación básica y media y la educación superior. Así que crean en Colombia, crean que nuestro país tiene oportunidades, aprovechen las oportunidades que este gobierno y desde el Ministerio de Educación estamos dando. El programa Ser Pilo Paga, en la promesa que hizo nuestro presidente, va a tener al menos 40 mil oportunidades más de ingresar a las mejores universidades con todo pago para las personas que menos posibilidades económicas tienen. Eso es romper una cadena que teníamos durante muchos años en Colombia y es que solo las personas que tienen dinero pueden acceder a buena educación. No, lo que queremos es romper esa barrera y así lo estamos haciendo y así lo estamos logrando. Viceministra, y para esos estudiantes, porque uno siempre, digamos, cuando tiene la oportunidad de hablar con ellos y los ve felices porque son beneficiarios, pero yo siempre les pregunto, bueno, ¿y qué les dices tú a los otros jóvenes que están ahí, que vienen en cola y que esperan una oportunidad como esta? Bueno, tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, todos los que no logran entrar al programa Ser Pilo Paga, tenemos casi por ocho, multiplicado por ocho, las oportunidades en el ICTEX con el programa Tú Eliges. El programa Tú Eliges es como una copia del programa Ser Pilo Paga, solo que el crédito condonable al final de la carrera, pues es limitado solo para ciertas personas que tienen un nivel socioeconómico muy bajito, pero son 70 mil oportunidades de estudiar un pregrado y 10 mil de estudiar un posgrado en Colombia o en el exterior. Así que también estamos preparando al ICTEX para tener grandes oportunidades. En total tendremos casi 100 mil oportunidades para ingresar a la educación superior, además de todos nuestros cupos en las universidades públicas. Y bueno, realmente, como lo había dicho, queremos hacer de Colombia un país de oportunidades, no solo de acceso a la educación básica, sino también a la educación superior. Ministra, finalmente quiero preguntarle algo. Si bien es cierto, es un gran beneficio para los jóvenes, para los papás, para el colegio, de tener a sus estudiantes en esas grandes universidades, ¿cuál es esa ganancia para las universidades como tal? Bueno, realmente, las universidades hoy tienen que mostrarse, digamos, tienen grandes retos en términos de calidad. Tienen que ser las mejores instituciones. Y una muy buena institución no es solo la que toma a la gente que tiene recursos y puede pagar. Y bueno, tiene un buen nivel académico. No, una buena universidad es la que tiene los mejores estudiantes de su país. Eso es lo que hacen las mejores universidades del mundo. Hacer que dentro de sus universidades estén las mejores, los mejores mentes, los mejores cerebros. Porque no es solo, pues, beneficiar con un acceso, sino todo lo que ese pilo puede hacer dentro de una muy buena universidad es lo que a Colombia le va a dar futuro. Todos estos pilos no solo lo hacemos porque tengan un acceso y luego vayan a tener una oportunidad profesional, sino porque es que estos pilos bien formados van a desarrollar la ciencia, la tecnología… Y todos los profesionales del futuro. Y todo el avance, exactamente, todo el avance económico y social que vayamos a tener. Así que para las universidades es un gran privilegio tener a los mejores cerebros pagos, en este caso por el Estado. Y que, bueno, entre todos haremos de Colombia la más educada América Latina en el año 2025. Solo así lo lograremos. Muy bien, solo se me queda la última pregunta, aunque quisiéramos hablar, pues, de mis temas más. No, que se quedara toda la hora, pero no se puede ver. Sí, pero digamos, ¿qué está haciendo el gobierno nacional para que esas mentes tan brillantes, esos niños, estas niñas tan pilas del país estudien? Muchos de ellos se quieren ir, pero muchos de ellos no quieren regresar. ¿El gobierno qué ha pensado frente a este tema? Bueno, nosotros estamos trabajando en dos sentidos. Nosotros creemos que nuestros pilos tienen que aprovechar las mejores oportunidades que da el mundo en materia de educación. Por eso también tenemos un programa que por ahora es pequeño, pero que va a ser muy grande muy pronto, que es Pilos por el Mundo. Nosotros abrimos dos oportunidades, una para irse a Corea a estudiar en las mejores universidades coreanas. Super chévere. Y para irse a Francia, también a estudiar en las mejores universidades de Francia. El programa está, las inscripciones están abiertas hasta el 18 de este mes, de noviembre. Y bueno, las condiciones son las mismas, son nuestros pilos, pero son un poco más pilos, porque son los de… De los pilos, de los pilos, de los pilos. Exacto, que tengan una prueba SABER-11 superior a 350 puntos, y con un puntaje específico en varias materias básicas, física, química, de 80 puntos. Pero, pues es una oportunidad grandísima, porque a estos pilos los vamos a traer a Bogotá, los vamos a tener ocho meses, por ejemplo, aprendiendo francés y coreano, luego los vamos a llevar al respectivo país, también tenemos un periodo de inmersión en esa segunda lengua, y luego empieza un trabajo de tres años para que ellos puedan graduarse profesionalmente de esas áreas básicas. Este es un programa que está impulsado directamente por el señor presidente, ha sido el señor presidente el que ha llegado a todos los acuerdos con estos países, para que estos pilos tengan las mejores oportunidades. Y como vamos a estar encima de ellos, porque van a ser cerca de cuatro años el ministerio estando encima de estos pilos, ellos tienen que regresar para que este crédito, todo lo que vamos a pagar a ellos, sea condonable. Y bueno, esperamos tenerles un espacio muy abierto en nuestras universidades, para que ellos usualmente vienen con todo un espíritu científico, han desarrollado una cultura científica y van a vincularse a los centros de investigación de nuestras universidades, para que sean no solo los mejores profesionales, sino que también puedan dar un poco más de lo que aprendieron en estos países. Compartir la experiencia internacional. Exactamente, a otros profesionales, otros pilos que van a compartir con ellos. Entonces, bueno, esperamos también que nuestros pilos aprovechen esta oportunidad. Sabemos que es un gran reto, porque llevar chicos de 18 años a otro país es importante, pero realmente es lo que han hecho otros países para desarrollar toda la cultura científica, y por qué no, para aprovechar toda la sociedad del conocimiento que se desarrolla a nivel mundial. Bueno, para mí la conclusión es que ser pilo paga, ser profe pilo paga, y ser pilo por el mundo también, viceministra paga. Como lo hablábamos ahorita, cuando los chicos vienen aquí a Palacio de Nariño, están frente a frente con el presidente, hablan con él, lo conocen un poco más, un poco más allá de pronto de la imagen que ven en los medios de comunicación, ¿cuál es la reacción de estos jóvenes? Bueno, no, ellos, pues casi siempre el pilo se imagina que no puede conocer al presidente. Realmente, muchos de los sueños de los pilos es estar cerca al presidente. Lo hemos hecho muchas veces, no solo aquí en Bogotá, sino que hemos llevado al presidente por toda Colombia. Y él es feliz con ellos. Exacto, él ha estado en más de 10 eventos con nosotros, y los pilos realmente creen, digamos, empiezan a desarrollar, si no es que ya la han desarrollado, toda una esperanza en este país tan bonito que les da oportunidades. Yo creo que eso es muy importante porque estos pilos que van a ser nuestros futuros, es nuestro futuro de país, sienten que realmente las cosas se están dando y que este país es muy… Que el gobierno se está brindando oportunidades. Exactamente, que no solo tenemos un discurso de un país en paz, de un país en posconflicto, sino que realmente estamos pudiendo llegar a ellos. Y esto es algo en lo que el presidente nos ha ayudado mucho, y es a sentir el programa PILO como esa bandera de país y esa bandera de esperanza en que en realidad vamos a lograr la paz, pero no solo una paz de discurso, sino que es una paz con oportunidades para todos los que menos tienen, los que tienen y los que también tienen mucho, pero que es un país igualitario y que es un país que realmente genera oportunidades. Bueno, viceministra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Agenda Colombia por traernos esas buenísimas noticias del gobierno nacional. Y eso que nada más hablamos del programa SER PILO PAG, imagínense todos esos beneficios y programas que tiene el Ministerio de Educación, eso quedó para otro programa. Bueno, sí, muchísimas gracias por invitarme, estaré aquí las veces que ustedes me inviten, muchísimas gracias. No, y nosotros estaremos cubriendo esas noticias porque nos encantan esos jóvenes pilos, escuchar las historias, los que vienen de lejos, de muy lejos, y bueno, esas nuevas oportunidades para los jóvenes colombianos. Y nosotros seguimos aquí en Agenda Colombia de Televidentes, Karen, con más noticias porque como lo anunciamos al inicio del programa, el presidente Juan Manuel Santos se encuentra en Filipinas, en un viaje que duró cerca de 30 horas, llegaron y ya realizaron importantes anuncios. Claro que sí, mire, uno de esos grandes anuncios fue durante la intervención en el panel sobre innovación y emprendimiento que se llamó La Próxima Nueva Frontera, que se realizó en el marco de la vigésimo tercera cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Como lo vemos en las imágenes, ahí está la llegada del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y su comitiva. Y en ese evento, el mandatario expuso ante los empresarios internacionales los múltiples beneficios de invertir en Colombia, de invertir en nuestro país. Así es, el mandatario también afirmó que nuestro país les ofrece a los inversionistas estabilidad jurídica, reglas de juego claras y estables, una macroeconomía fuerte y saludable y unas condiciones especiales para la exportación de productos al resto de países de las Américas, entre otras ventajas. Hay que destacar también, Paola, que el presidente Juan Manuel Santos afirmó lo siguiente, abro comillas, tenemos unas políticas muy favorables para los inversores, creemos que lo que podemos ofrecer a los inversionistas es estabilidad en las normas, en la regulación, en el marco legal y un fuerte y saludable cuadro macro financiero. Esas son las palabras del presidente durante este foro sobre innovación y sobre tecnología. Así es, el presidente Juan Manuel Santos también se refirió al proceso de integración con otros países de América Latina, por ejemplo, a través de la Alianza del Pacífico, conformado por Colombia, México, Chile y Perú, siendo este probablemente el más exitoso proceso de integración de América Latina y un mercado más grande que Brasil. Y mientras les mostramos más imágenes de esta gira que realiza el presidente de la República por Filipinas, les contamos que el mandatario también se mostró honrado de que Colombia sea el único país no miembro de la APEC invitado a la cumbre que se desarrolla en la capital filipina hasta el 18 de noviembre. Además, Paola expresó el interés de que la economía colombiana haga parte de ese grupo de cooperación de la región Asia-Pacífico que, imagínense, concentra más de la mitad del PIB mundial y más de la mitad del comercio planetario. Así es, Karen, importante visita que realiza el presidente Juan Manuel Santos a Filipina, Colombia. Es un invitado especial y bueno, llevando las grandes noticias de Colombia al mundo entero. Y nosotros seguimos con más noticias aquí en Agenda de Colombia porque la semana pasada ocurrió un evento muy importante y fue el balance, el Consejo de Ministros y el plan pacífico que se realizó en el puerto, en ese bellísimo puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca. Claro que sí, mire, Paola, en Buenaventura, bueno, yo tuve la oportunidad de estar allá, fueron tres días de mucho trabajo y de conocer también esta linda zona del Pacífico colombiano, nunca había estado allá y quedé enamorada e impresionada con la belleza natural de esa región de nuestro país y bueno, ahí el presidente dijo que la inversión en el Pacífico ha sido histórica, cerca de 46 billones de pesos y como usted lo decía, él hizo un balance de todas esas obras que se adelantan en el plan Todos Somos Pacífico que sin duda alguna llevará igualdad y equidad a esa importante región de nuestro país. Pues este parque le ha dado mucha vida, Buenaventura, le ha cambiado el aspecto Gracias a Dios, ahora ha sido el mejor regalo que ha llegado a mi vida porque pues de verdad me siento una persona muy diferente desde mi infancia hasta ahora. Vienen y se alejan, vuelven y regresan Vienen y se alejan, vuelven y regresan Vienen y se alejan, vuelven y regresan Gracias a Dios, al presidente que los hizo esto Nosotros tenemos una felicidad, una bendición de Dios y yo creo que los pescadores con eso que el poder les ha dado se encuentran muy satisfechos Nosotros somos portavoces de 450 mil habitantes de la Costa Pacífica y quisiera agradecer al gobierno nacional en cabeza, señor presidente en fijarse en nosotros en darnos esta posibilidad de llevar salud como llamamos nosotros de excelencia a la Costa Pacífica colombiana También hemos garantizado a través de la presidencia recursos por más de 950 millones de pesos para la consecución de 6 ambulancias para la ciudad 5 terrestres, 1 marítima Universalización en el régimen subsidiado garantizando más del 90% de cobertura en nuestra ciudad Tengo mi casa donde puedo vivir, ya no pago más arriendo Quiero agradecerles porque estoy estudiando en la Escuela de Buenaventura Ha sido un cambio total porque la construcción de este centro ha permitido mejorar las viviendas mejorar la forma de vida La violencia ha cambiado bastante Tengo mi proyecto que es tener mi restaurante propio para generar empleo y yo lo invito a usted, señor presidente que sea el primer comensal de mi restaurante Bien, Paola Ahí quedó esa invitación de Yara Yasmín esta habitante de Buenaventura para el presidente de la República Ella le ha hecho esa invitación formal al mandatario y le ha dicho yo quiero que usted sea el primer invitado a mi restaurante así que hay que estar pendiente de la agenda del presidente porque hay que incluir esta invitación de Yara Yasmín Y nosotras también porque a ver Yo también Aunque le cuento que en esta visita yo logré probar esas delicias gastronómicas del Pacífico Colombiano y Delicioso Espectacular Bueno, ahí veíamos además todos esos logros en materia de infraestructura educación vivienda cultura allá funciona una escuela taller del Ministerio de Cultura también o sea es una región que va para adelante con su gente cálida con su gente amable y bueno y que nos dejó grandes recuerdos nos dejó muy felices viendo esas imágenes que nos llegaron desde el Consejo de Ministros y por supuesto desde el balance nosotros desde acá lo vimos usted sí lo tuvo en directo Yo allá estuve con ese calor con ese sol y lo más yo obviamente soy de la costa pero también me pareció chévere interesante conocer esa cultura del Pacífico solamente conocí a Guapi en el Cauca y me parece que la comunidad del Pacífico Colombiano es una comunidad trabajadora pujante echada para adelante que a pesar de que en algunos sectores pues se viene trabajando para sacar adelante para sacar a mucha gente de la pobreza ellos tienen una excelente actitud y están llenos de optimismo y esperanza Bueno esas son las bonitas historias del gobierno nacional y llegó la hora también nosotros aquí en Agenda Colombia de hacer una pausa pero ya regresamos con más noticias aquí en tan solo unos minutos ¡Gracias! 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 7 de la mañana 36 minutos y seguimos aquí en Agenda Colombia el magazín de la Presidencia de la República con esas buenas y bonitas historias del gobierno nacional hoy martes el 17 de noviembre llevándoles toda esa información esa buena información de los diferentes ministerios ya tuvimos toda esa buena noticia del Ministerio de Educación con el programa Ser Pilo Paga 2 también hablamos de esa agenda que cumple el presidente de la República en Filipinas y bueno Paola continuamos con más de la información del gobierno continuamos hablando de Buenaventura y de esas inversiones que ha realizado el gobierno nacional en el litoral pacífico y que han permitido que cerca de 609 mil personas salgan de la pobreza y 371 mil de la pobreza extrema un dato bastante importante que vale la pena resaltar sobre todo este tema del pacífico colombiano es que además de todos estos recursos invertidos por el gobierno nacional gracias a la reforma al sistema de regalías también se están invirtiendo cerca de 2 billones de pesos adicionales en más de 1.400 proyectos que sorprende del pacífico diría que el agua entender la dimensión del agua de lo que significa para la gente de esta enorme región sea porque es la zona del país donde más llueve o porque se vive de lo que en ella se produce porque sobre sus aguas llega el comercio mundial porque hay lugares a los que solo se puede acceder por mar o por río o quizá la más paradójica de todas las razones porque miles de sus habitantes carecen de agua potable pese a tenerla tan pero tan cerca por eso que por fin pueda decirse que 73 mil personas es decir el 85% de la población de Quibdó tendrán por primera vez y durante todo el día agua potable no puede ser sino una buena noticia o que se han construido acueductos en Santander de Quilichao Timbiquí Toribío Caloto Suárez Argelia o El Tambo y que a finales de este año Tumaco contará con 70% de cobertura de agua 24 horas y del 100% en 2018 es otro motivo de satisfacción Si miramos el panorama regional a 2012 solo el 22% de la región contaba con agua potable cifra que subió este año 50% y que terminará en la totalidad del cubrimiento cuando finalice el gobierno Santos Esa es la apuesta monumental a la que se ha comprometido la estrategia Todos Somos Pacífico una iniciativa que busca reducir la histórica brecha de desigualdad que ha caracterizado la región del Pacífico colombiano así como volverla más competitiva e incluyente y hacerla más segura ilegal Muy bien veíamos ahí esas obras del gobierno nacional en lo que tiene que ver con agua con acueducto para estas importantes regiones del país y bueno ya esta hora de la mañana queremos conocer ese pronóstico del tiempo ahora que inicia la semana que nos espera como va a estar este mes y para ello le damos la bienvenida a Claudia Lozano Claudia Torres de el IDEAM Claudia muy buenos días y adelante Muy buenos días para todos ustedes bueno en general durante las últimas horas de la madrugada lo que transcurrió en la madrugada y las primeras horas del día las imágenes de satélite nos muestra abundante nubosidad en gran parte del territorio colombiano lluvias intensas acompañadas de tormentas eléctricas se presentaron en amplios sectores de las regiones Pacífica y Andina especialmente sobre los departamentos de Chocó, Valle, Cauca en el eje cafetero bastantes lluvias igualmente sobre el departamento de Antioquia, Santander Boyacá acá para el departamento de Cundinamarca igualmente lluvias intensas especialmente hacia el norte del departamento para la ciudad de Bogotá hasta ahora de la mañana abundante nubosidad con probabilidad de que se generen algunas llovinas especialmente durante horas de la tarde el pronóstico que tenemos para esta semana empezamos con la región Caribe en la región Caribe se espera abundante nubosidad en gran parte de la semana lluvias intensas especialmente sobre sectores del archipiélago de San Andrés y Providencia que se han dado lluvias muy fuertes hay alerta roja por lluvias en esta zona del territorio colombiano que van a persistir por lo pronto hasta el día de mañana hoy, mañana y pasado mañana con tendencia a disminuir hacia el fin de semana igualmente hacia la parte de la península de La Guajira lluvias especialmente en el centro y sur de la península para la zona de los departamentos de Atlántico, Bolívar y estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta igual se espera abundante nubosidad con probabilidad de lluvias en horas de la tarde y de la noche para el departamento de Córdoba y Sucre lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas especialmente durante horas de la noche y la madrugada para sectores de Cesar y sur de Bolívar igualmente abundante nubosidad con lluvias la tendencia de la lluvia se va a mantener en gran parte de la semana con disminución hacia el fin de semana especialmente el día sábado y domingo para la región pacífica se estima que van a haber bastante lluvias durante esta semana lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas a lo largo de la región lo más intenso se esperaría a final de la tarde durante horas de la noche y de la madrugada especialmente de sur del departamento del Chocó amplios sectores de Valle, Cauca y Nariño especialmente o las lluvias más fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en zona del litoral esto porque el océano pacífico colombiano va a estar bastante activo el cual también tenemos por alerta roja por tiempo lluvioso en la región andina lluvias intensas igualmente se van a seguir registrando sobre el departamento de Antioquia Santander más fuertes más fuertes un poco sobre el departamento de Santander en el eje cafetero igual se esperan lluvias intensas especialmente durante horas de las noches y madrugadas sobre sectores especialmente de lo que es el oriente de Caldas y occidente de Risaralda y Quindío para esta zona de Cundinamarca se estima a lo largo de la semana abundante nubosidad con lluvias especialmente durante horas de la tarde estas van a ser entre ligeras y moderadas para el sur de la región en la zona de Huila y Tolima igualmente abundante nubosidad ya se han registrado algunas lluvias importantes especialmente sobre el departamento del Tolima estas persistirían también a lo largo de la semana sin embargo también tenderían a disminuir hacia el fin de semana para la Orinoquía esta zona de esta región del territorio colombiano se estima que va a estar bastante activa a inicio de semana especialmente en zonas de Piedemonte tanto de Arauca Casanare y Meta y también lluvias importantes sobre sectores de Bichada especialmente en la parte oriental sin embargo para esta región se estima que hacia final de semana también tiendan a disminuir las precipitaciones para la Amazonía abundante nubosidad de la región las lluvias más importantes estarían concentrando a inicio y a mitad de semana especialmente sobre el oriente de la región sobre los departamentos de Guainía Baupés Amazonas igualmente algo también importante sobre el oriente de Caquetá Guaviare y Piedemonte de Putumayo bien Claudia usted pues ha entregado este informe del tiempo pero los televidentes ni todos los amantes del fútbol me van a perdonar si no le hago la siguiente pregunta específicamente en Barranquilla usted ha hablado de la Costa Caribe de los siete departamentos pero en Barranquilla en donde aproximadamente ya en ocho horas comienza el partido de la selección Colombia ¿cómo va a estar el estado del tiempo en mi bella ciudad? Sí, claro se ha estado estudiando el pronóstico por la ciudad de Barranquilla minuciosamente durante los últimos días la probabilidad es que alrededor de las horas del partido en horas de la tarde se generen algunas lluvias igualmente ahorita está el cielo bastante nublado se han registrado algunas llovizas en cercanías a la ciudad de Barranquilla sobre la ciudad de Barranquilla entonces la probabilidad de que se generen lluvias en horas de la tarde es más bien alta de que se den algunas lluvias hacia horas del partido ya sea antes o durante el partido Bueno, muy bien Claudia muchísimas gracias por madrugar hoy en Agenda Colombia como todos los lunes y hoy martes a entregarnos ese completísimo reporte y nosotros seguimos aquí con las noticias con las buenas y bonitas historias del gobierno nacional en Agenda Colombia porque ahora seguimos igual con el tema de educación en otro sector pero también el tema de educación porque nunca es tarde para empezar a estudiar Mira Paola hoy aquí en Agenda Colombia tenemos una historia muy interesante y es muestra de que nunca es tarde para superar los obstáculos de la vida porque en Popayán en un establecimiento carcelario en esa ciudad encontramos un grupo de mujeres internas que están validando ahora su primaria y su bachillerato Así es Karen este programa de educación está conformado por cuatro ciclos por supuesto lo que tiene que ver con la educación básica primaria lo que tiene que ver con el bachillerato y la alfabetización En la reclusión de mujeres de la ciudad de Popayán las privadas de la libertad se forman para ser bachilleres el sueño de estas reclusas es graduarse y de esta forma mejorar su futuro Poco a poco he ido alimentando mi mente pensando muy bien lo que quiero mi gran moral de aquí es salir con mi vestido de grado El establecimiento penitenciario brinda a las reclusas diferentes etapas en los ciclos lectivos de estudio donde aprenden materias básicas hasta que se convierten en bachilleres académicas con la ayuda de monitoras internas y de entidades educativas locales las internas reciben sus clases diariamente Durante el estudio he aprendido muchas cosas la primera es que he valorado más a mi madre y a mi hija a mis hijas con los estudios si Dios lo permite me graduo aquí y afuera es Dios quiera acabarlos y para conseguir un trabajo el estudio bien porque no sabía escribir y ahorita sé escribir sabía leer pero no escribir ahorita lo sé gracias a Dios me he mejorado mucho porque estaba muy mal Estas privadas de la libertad son conscientes de que su cambio debe ser verdadero y saben que el estudio es la única herramienta para poder lograrlo saben que no quieren volver al pasado y por eso dan lo mejor de sí mismas aprovechando el tiempo en reclusión y quiero salir adelante y quiero trabajar ser otra persona la que era antes no quiero ser otra persona el estudio no es un obstáculo que el estudio no es solo para una rebaja para pagar su condena que el estudio tiene muchos métodos tanto para nuestros hijos como para nuestra vida Paola esas son las buenas historias que nos gusta mostrarle a todos los colombianos aquí en Agenda Colombia este grupo de mujeres en Popayán que pues en este momento están en una cárcel pero que tienen todas las ganas de salir adelante y están validando su primaria su bachillerato y lo más importante es que tienen esa actitud de seguir adelante y de reencaminar su vida así como lo hablábamos la semana pasada que también tuvimos una nota relacionada con el tema es una segunda oportunidad para estas personas que de pronto bueno si tuvieron cometieron un error pero bueno la vida sigue están cumpliendo su pena y quieren salir adelante y con su familia sobre todo bien y bueno continuamos con las buenas historias del gobierno nacional aquí en Agenda Colombia el magazine de la presidencia de la república y cada vez Colombia está más cerca de la paz Paola todos los colombianos estamos luchando y queremos esa paz y precisamente todas esas personas que han estado involucradas en el conflicto armado son quienes más desean llegar a la paz en nuestro país así es y hoy tenemos aquí en Agenda Colombia un testimonio yo diría que muy importante nuestra compañera Camila Pinzón viajó y habló con un exguerrillero de las FARC que se llama Danis Daniel Sierra alias Samir este exguerrillero ahora es un gestor de paz y nos cuenta cómo ha sido esa experiencia de vida el factor número uno que debe plantear las FARC o debe aceptar las FARC es el daño que se ha causado reconocer y pedir perdón Danis Daniel Sierra Martínez conocido con el alias de Samir militó al mando de la compañía Otonil Álvarez del quinto frente de la guerrilla de las FARC lo más importante uno arrepentirse y pedir el perdón a las víctimas siempre y cuando uno lo haga de corazón uno va a descansar y yo estoy seguro que las víctimas también descansan Danis Daniel era de una familia de pocos recursos económicos y se enfiló en la guerrilla a corta edad creyendo que encontraría un mejor futuro pero lo único que encontró fue una desgarradora prisión de la que creyó nunca saldría hasta que vio la oportunidad de desmovilizarse en el 2008 y así lo hizo si ya está sometido bajo un reglamento unas normas y un estatuto en las FARC que es de obligatorio cumplimiento no puede salir porque si pierde se muere con todo el que habla promueve el tema de la reconciliación pudo terminar sus estudios tiene su propio negocio productivo y participa activamente en diferentes emisoras para ayudar a quienes aún están combatiendo con las FARC a desmovilizarse para el doctor Santos felicitarlo por la labor tan grande y tan importante para Colombia creo que uno de los presidentes que más le ha metido la mano dura a este conflicto que se ha vivido durante 50 años 51 años ha sido él hablar de paz le ha cambiado la vida y hoy busca con su testimonio hacer de Colombia un país mejor así es y otra importante historia que conoció Agenda Colombia en el Urabá chocoano se trata de esa labor que realiza el batallón de selva número 54 del bajo atrato que día a día trabajan por brindarle tranquilidad y confianza a los colombianos mire paola estos son los hechos de paz que nos acercan cada vez más a esa Colombia que todos soñamos el batallón de selva número 54 del bajo atrato realiza diariamente acciones ofensivas contra las FARC las BACRIN y el ELN además de control territorial para bloquear las rutas del narcotráfico en la zona con el fin de proteger a las comunidades de la región nosotros diariamente estamos en operaciones y estamos contrarrestando el accionar de los delincuentes de los grupos organizados al margen de la ley uno de los principales trabajos del ejército en esta zona de conflicto el bajo atrato chocuano es el desminado invitamos a toda la población a que nos denuncien donde se encuentran esos campos minados donde podamos nosotros para poder prestar nuestra seguridad hacia ellos pero el esfuerzo de estos héroes de la patria se recompensa con el bienestar de la comunidad la sonrisa de los niños y la preservación del medio ambiente tenemos la jornada de acción integral la consolidación de nuestro país cuidar los campos los bosques ayudarle a las comunidades después de más de medio siglo de guerra lo que los colombianos y las fuerzas armadas buscan es vivir en un país en paz la paz Dios quiera que venga la paz para el pueblo colombiano y para eso estamos los soldados cuando se firme la paz es un proceso mucho mejor porque ya vamos a servirle con mayor veras a la comunidad el ejército nacional es el principal aliado de los colombianos más vulnerables y cuando llegue la paz en Colombia se empezará un nuevo camino y faltará mucho por hacer los soldados estarán más cerca a las comunidades en el posconflicto pues donde hay un soldado está la presencia del estado muy bien muy bien Paola ahí veíamos esas voces de los integrantes de las fuerzas militares que le apuestan a la paz en nuestro país y como lo ha dicho el presidente de la república Juan Manuel Santos todas las fuerzas militares jugarán un papel muy importante cuando nuestro país llegue a la paz y comience todo ese proceso del posconflicto si así lo veíamos en la nota nuestros soldados nuestros héroes de la patria como lo ha dicho también el presidente Juan Manuel Santos en innumerables ocasiones ahí hablando de la paz ellos sobre todo que son los que viven el conflicto que son los que viven en esas regiones tan apartadas pero que siguen apostándole a la paz bueno y en esta recta final de agenda Colombia no crean que se ha acabado todavía tenemos más información del gobierno nacional y recientemente se lanzó el torneo todo bien por la seguridad la paz y la convivencia que es un torneo futbolero que reúne a todos los jóvenes de los 50 municipios más afectados por el conflicto armado en nuestro país y que por supuesto contó con la participación del presidente de la república Juan Manuel Santos del ministro del interior Juan Fernando Cristo y de un personaje que a mí me encanta que es el pibe Valderrama quien nos deleitó con su todo bien todo bien no ahí lo vimos en ese evento lo vimos ya súper súper desenvuelto hablando él parecía ya todo un presentador o sea lo vimos pues no cuidado nos descuidamos y se sienta aquí y lo contratan en la presidencia él estaba ahí muy metido en el tema y bueno sobre todo explicando que este torneo tendrá la participación de cerca de 3 mil futbolistas entre los 12 y los 18 años y además muy importante señalar que será entre el 15 de noviembre y el próximo 15 de diciembre así que todos atentos Buenas tardes ¿todo bien? Eso Un saludo muy muy lleno de cariño y afecto por nuestro gran pibe los saludamos todos a nuestras estrellas Oscar Córdoba Ibargo en Lozano Este es un proyecto grande que se va a hacer son 50 actividades que vamos a hacer con los jugadores de fútbol esto es el aporte de nosotros para la paz lo que queremos es ir sembrando esa semilla de la reconciliación del perdón que los niños las niñas los jóvenes de estos municipios comiencen a través del deporte a valorar esos principios tan importantes que tiene el deporte y que debe tener el comportamiento de todo ser humano Señor presidente lo invito a jugar con nosotros lo estoy contratando hoy claro para que juegue a nosotros el ministro Cristo venga este es para el equipo nosotros usted defensa no usted defensa el profesor es el 9 yo soy el 10 y no hay nada que va a detener a Colombia cuando tengamos esa bandera blanca de la paz ya enterrada esto no es del presidente solo de todos los colombianos muchas gracias todo bien todo bien bien y estas son las noticias las bonitas noticias las alegres noticias que nos gusta llevarles a esta hora de la mañana veíamos allá al pibe Valderrama feliz el contratando contratando al presidente el presidente ya quedó con la camiseta de la selección Colombia firmada por el pibe también quedó con esa camiseta de la selección de la paz que está conformada por todos estos chicos estos jóvenes que hacen parte de los 50 municipios más afectados por el conflicto armado y el presidente jugó fútbol le entregaron camiseta o sea lo vimos ligado a algo que él ha dicho que es prioridad para el gobierno nacional que es el deporte y también resaltó algo muy importante que el deporte es paz y bueno Paula mire hoy que juega la selección que estamos hablando de fútbol es importante también analizar un poco que de esos municipios en donde el conflicto armado los ha atacado un poco también surgen esas grandes glorias del deporte colombiano así es y bueno también reafirmar un poco el mensaje que dio el pido al derrame y es que la paz no es solo del presidente Juan Manuel Santos la paz es de todos los colombianos y todos estamos ahí apostándole a la paz todos los días apostándole a la paz y bueno seguimos con más noticias aquí en Agenda Colombia porque llega una sección que todos estamos esperando y es la sección del empleo esas vacantes que ofrece el gobierno nacional claro que sí hoy cerramos con broche de oro aquí en Agenda Colombia que en estas ofertas laborales que nos llegan a través de la agencia pública de empleo del SENA y les quiero contar que comenzamos en Fusagasugam aquí en Cundinamarca porque en este municipio se requieren secretarias y estilistas pasamos a Tocancipam en el mismo departamento porque se solicitan docentes de educación básica primaria y también profesores de educación básica secundaria nos trasladamos a Neiva en el Huila en donde se reportan vacantes para contadores públicos auxiliares contables y abogados nos vamos a la costa caribe colombiana porque en Santa Marta en el departamento del Magdalena hay espacio para soldadores y topógrafos hacemos un recorrido por Cúcuta en norte de Santander porque allí se necesitan ingenieros civiles y desarrolladores de sistemas y finalizamos en Ibagué en el departamento del Tolima porque se requieren nutricionistas psicólogos auxiliares de enfermería y profesores de danza para todas esas personas que están interesadas en aplicar o de registrar su hoja de vida para que sean llamados y comenzar a trabajar y más en esta época de fin de año donde lo que se necesita es platica pueden ingresar a www.sena.edu.co allí dirigirse al link agencia pública de empleo del SENA y seguir las indicaciones que les digan ahí está www.sena.edu.co y hay para sociólogos topógrafos nutricionistas psicólogos mejor dicho como todas las semanas para todas las profesiones esta oferta está buenísima bueno y ya son las 8 de la mañana se nos pasó esta hora como siempre volando llevándoles todas esas bonitas historias del gobierno nacional a todos ustedes muchísimas gracias por madrugar con nosotros por sintonizarnos por ver Agenda Colombia por escribirnos y estar ahí siempre conociendo todo acerca del gobierno nacional muy bien a todos ustedes gracias por su compañía ya saben a las 3 y media de la tarde mejor dicho con toda esa fuerza con todo ese entusiasmo para que nuestra selección Colombia gane a todos ustedes un feliz día y nos vemos en una próxima oportunidad feliz día para todos